Durante la primera semana del mes de diciembre en Santander se han reportado dos personas quemadas con pólvora, por lo que desde la Secretaría de Salud Departamental se ha hecho un llamado a la comunidad y recomendaciones para evitar el uso de la pólvora. Tengamos en cuenta que cualquier elemento pirotécnico, por más inofensivo que se vea, presenta un riesgo letal tanto para quien lo manipula como para los espectadores. Que esto no se convierta en un juego ni para niños, adolescentes ni adultos. En el periodo comprendido, entre el 1 de diciembre del 2021 y el 16 de enero del 2022, se registraron un total de 56 casos de lesiones por pólvora, de los cuales 24 fueron menores de edad. En caso de una emergencia, es importante que acudan al centro de salud más cercano. Por otra parte, también alertan a la comunidad acerca de la intoxicación por fósforo blanco y el consumo de alcohol adulterado, situaciones que se dan usualmente en época de fin de año. En el periodo de salud hemos expedido la circular número 168, con la cual se establecen recomendaciones para evitar el uso de la pólvora, intoxicación por fósforo blanco y licor adulterado con metanol. No permitan que sus hijos jueguen con estos elementos porque pueden quemarlos e intoxicarlos. La manipulación de juegos pirotécnicos, como son los voladores, cohetes, totes, volcanes, entre otros, pueden ocasionar serias lesiones, especialmente en manos, cara y miembros inferiores. También pueden generar amputaciones, secuelas irreparables o generar la misma muerte. El jefe de este despacho también hizo la invitación a la comunidad a actuar de forma responsable en esta época decembrina. Les invitamos a todos los santandereanos a actuar de manera responsable durante este mes de diciembre a llevar las fiestas en paz y sin pólvora. Lamentablemente ya registramos dos quemados en el departamento. El primer caso corresponde a un hombre de 32 años en Bucaramanga y quien por manipular un volador bajo los efectos del alcohol resultó con quemadura de segundo grado en su mano derecha, laceración y contusión. Por último, indicó que los alcaldes municipales deben activar espacios de coordinación interseccional para implementar acciones de prevención, control y manejo de las lesiones por pólvora e igualmente por intoxicación por fósforo blanco y el consumo de licor adulterado.